¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Bienvenidos a un directo más aquí en Maclares Aviation. Bienvenidos a todos los que están, como siempre, bien, bien tempraneros aquí acompañándome en un vuelito más. Que teníamos pendiente de la semana pasada, ya el día domingo ya no pudimos estar transmitiendo. Y bueno, teníamos pendiente ahí un vuelito justamente desde Costa Rica hasta lo que viene siendo Honduras. En este caso vamos a utilizar uno de los aeropuertos alternos que tiene, en este caso, de los cuatro principales que tiene Honduras, que es el de San Pedro Sula. Ahí conocido también por los mexicanos, justamente donde la selección va a jugar de manera continua. ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal Adrián? ¿Cómo estás? Bienvenidos. También Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Vamos a estar sacando a pasear a la reina. Este, realmente no he tenido oportunidad de utilizarla. Así que la vamos a ir probando para ver qué tal funciona, en este caso, en el Flight Simulator 2020. Tiene instalado un mod, un mod que también está disponible de acceso gratuito para poderlo utilizar. Donde, pues se han ido modificando algunos de los sistemas. Ahorita que Trencabina vi un poco de ello. Y pues vamos a ver qué tan bien simulado y hasta dónde lo podemos realizar. En determinado caso de que no se podamos hacer mucho con el FMC o algo así, pues vamos a ir también nosotros con el tema de control de tráfico directamente del simulador. Y pues nos iremos manejándolo a la vieja usanza del Flight Simulator con modo Heading y, bueno, ya saben, utilizando mucho el Vertical Speed y demás. Iremos viendo la manera de poder sortear este vuelo, que es alrededor de una hora, una hora y media lo que nos va a llevar de igual manera. Entonces, el aeropuerto que tengo directamente instalado es el aeropuerto por defecto. Este, en este caso, tanto de salida como de llegada. Lo que sí es que vamos a probar a ver qué tal funciona directamente con el Rex. Estamos ahorita con meteorología inyectada por Rex. Entonces, pues vamos a probar a ver qué tal nos da. ¿Qué tal, cómo va, Francisco? Muy buenos días. ¿Qué tal, cómo estás? Bienvenido aquí el día de hoy a realizar este vuelito. A ver qué tal nos va el día de hoy. Entonces, vámonos ya a cabina. Ya saben, amigos, que me ayudan mucho compartiendo justamente ahí el contenido y pues dejando me gusta. Algo que he notado ahorita de primera instancia, voy a bajar un poquito el volumen. He ido notando un poquito diferente con, por ejemplo, otros simuladores, el tema de las cámaras. Aquí la cámara nos coloca como muy, no sé, muy hundidos directamente en el asiento. Entonces, seguramente vamos a tener que ir configurando algunas cámaras. Entonces, siguen siendo todos nuestros controles de acceso directo muy similares a los que tenemos en los diferentes aviones con un orden progresivo para poder ir visualizando cada una de las opciones. Nada más que en el panel superior, al ser tan grande, nosotros tenemos dos accesos. Les voy a mencionar cómo están. Esta es la cámara directamente por defecto. Esta la sacamos con Control 1, Control 2, Control Automático, lo que viene siendo nuestra pantalla auxiliar con Control 3, Control 4, el FMC, Control 5, Potencias, Control 6, Potencias por arriba, Control 7, lo que viene siendo todo el sistema de comunicaciones y el transponder. Control 8, Control 8, Control 8, lo que viene siendo el sistema de control auxiliares como el flight deck door, el tema del alderón, rudder. Control 9, lo que viene siendo panel superior en la parte inferior y Control 0 en la parte superior. Entonces, este avión está, digamos, que en modo todavía de desarrollo. Vamos a tenerle que tener paciencia y, pues, ir viendo cada una de las opciones que nos da este simulador. Entonces, esperemos que se diviertan. ¿Qué tal, bendito Vago? ¿Cómo estás? Gracias por compartir. Siempre estás ahí al pendiente también. Buenos, buenos días. Entonces, pues vamos a ir prendiendo este avión. Lo primero que tenemos que ir haciendo es seleccionar directamente las baterías. Vamos a ir viendo qué sistemas están funcionales, cuáles no lo están. Ahí vemos que batería enciende, ok. Como les digo, es la primera vez que lo traemos. Entonces, a ver qué tal, qué tal nos va. Veo que tiene ya la external power ya como tal colocada. De hecho, aquí vemos que el mismo simulador, si no, las está colocando. Ahí está la external power. Muy bien. Entonces, vamos a colocarla. Ok, external power. La tenemos armada y vamos a ponerle standby power. Vamos a ponerlo en auto. Vamos a checar qué pantallas empiezan a encender. Vemos que prácticamente todas nuestras pantallas ya empiezan a estar alimentadas. Ok. Inclusive, ven cómo nos puso... Ahora sí que un poquito hay de luz en todas ellas. Entonces, vamos a irnos a alinear directamente el avión. Vamos a ver si estos sistemas están activos. Gracias al mod parece ser que sí. Nos vamos aquí a navegación. Perfecto. Ahí está colocado. Ok. Debe de aparecer seguramente en pantalla algún tiempo para estar alineando. A ver, vamos a verlo aquí. Aquí no aparece, pero aquí sí. Entonces, tiempo de alineación son seis minutitos lo que nos vamos a estar llevando. Esto lo voy a poner ya en modo rendimiento. Y nada, nos estamos viendo con una sola pantalla. Entonces, seis minutos para alinear. Y bueno, pues lo primero que tendríamos que hacer es verificar el tema del latis. Y quiero checar si toma directamente el del simulador o ya la que está el del Rex inyectado. Gracias por compartir. Vamos a ir a servicios Coco Tierra. Ok. No veo nada de aquí como tal Atis. Vamos a ver opciones de estacionamiento de repostaje, servicios de tierra, pushback. No, esto es directamente en comunicación con tierra. Entonces, vamos a tenerlas que tomar de manera externa. Les platico un poco qué es lo que tenemos. Tenemos actualmente un METAR. De hecho, no nos da aquí en la estación. Nos da una estación cercana. Y nos indica que tenemos vientos de 10 a 10 nudos a 100 grados. Visibilidad más de 10 kilómetros. Algunas nubes a 3,000 pies. Broken a 16,000. Temperatura 20 grados. 10.15 y el altímetro 3007. Es directamente el altímetro que nos está dando. Entonces, vamos a colocarlo por aquí arriba. Yo aquí pongo la pantallita. Y vamos a colocarlo en 30. En 30.07. Yo no creo que se ve con esta si se alcanza a ver bien la pantalla. Aquí está. Nada más hay que bajar este yoke para poderlo ver. Aquí lo cambiamos. En 20.93. Vamos a ponerlo en 30.07. Ahí lo tenemos. Aunque vemos que el simulador no nos está dando exactamente esta. Nos sigue manteniendo en 29.92. Entonces, ahí tenemos un problemita. Entonces, lo que voy a hacer es desactivar directamente el REX. No está tomando bien la información meteorológica. Que vamos a quitarlo. Que si no, vamos a tener ahí discordancias que no son adecuadas. Y nos vamos aquí a tiempo real. Que nos inyecte el tiempo real de acuerdo al simulador. Que, por cierto, tuvo una actualización recientemente. Y, pues, también el tema de meteorología supuestamente lo mejoraron. Aquí tenemos configuración. Nada más que parece que está así. Ahí está, meteorología en tiempo real. Perfecto. Y ahora sí, podríamos nosotros calar un poquito el altímetro. Y ya se parece más al que tenemos en la realidad. Entonces, los cielos un poquito cubiertos. Vean nada más. Típico de lo que es Costa Rica. Cuando llegamos por aquí, normalmente cuando estamos en esta base volando. Pues, sabemos que siempre es complicado por el tema de visibilidad. Y también las lluvias que tenemos. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Saludos de Bucaramanga, Colombia. Saludos, mi buen William. Qué gusto verlos por aquí. Y compartir un vuelito más. Entonces, ya tenemos el altímetro ahí calado. Y, pues, vamos a empezar a preparar nuestra cabina desde la parte superior. Entonces, tenemos ya alineados directamente nuestros switches. Vamos a ver qué más se ve por aquí. External Power está colocada. Todos estos sistemas están en auto. Aquí creo que las Hydraulic Pumps no están activas. Se mantienen aquí en automático. Aquí no pasa nada. Voy a poner un poco más de luz de domo a ver si cambia. Pues, no veo que cambie nada. Entonces, vamos a dejar hasta donde estaban. A las 12. Luces, sistema de luces, ok. Todo el sistema de landing apagado, runway apagado, taxi apagado. Windows Hit, podríamos ir colocando. Aquí veo que el sistema anti-hielo está normalmente en apagado. Vamos a ponerlo en auto. Este 747 tiene este sistema de ir constantemente con el sistema anti-hielo en modo automático. Para nosotros dejarnos ahí, este, trabajar, concentrarnos más en otras partes del vuelo. Por aquí arriba, sistema de emergencia está armado. Todo esto está no simulado todavía. Es un avión que les comento, está en desarrollo. No tiene el mismo desarrollo que el A320. Este todavía está un poquito más, más en modo, en modo, no sé cómo decirle, en modo beta. Vamos a poner luces de navegación, activas, luces, vamos a ponerlas logo, digo, ¿por qué no? ¿Qué más tenemos por aquí abajo? Tenemos los packs, parece que estos sí están funcionales, ¿sí? De momento están apagados, ok. De hecho, estos son los blitz, están apagados y aquí los packs están en on. Sistema de control de temperatura. Ok, vamos a irlo poniendo en auto. Vamos a ponerlo a las 12 para que toda la cabina se empiece a tomar temperatura. Y, pues, bueno, por lo menos los interruptores principales sí están funcionales. Donde me entra la gran duda, obviamente, es en el FMC. Pero vamos a ver qué tal funciona. Así que, pues, vamos a ver, amigos, qué tal nos va el día de hoy en este vuelito. Ok, todo el panel de automático. Ahorita lo vamos a ir programando. Pues vamos a empezar a trabajar entonces con el FMC. Preparando un poco el vuelo. Ah, algo que se nos estaba olvidando. Recordemos que este es un poco diferente. Tenemos que pedir poner pesos desde nuestra pantalla auxiliar. Entonces, ¿qué vamos a llevar? Tengo aquí el plan de vuelo ya a la mano. Y, pues, a ver, déjenme ver aquí. En primer lugar, el tema del combustible. Le puse 40 minutos más de combustible de reserva. Digo, no sé cómo está el tema del consumo de este 747 con respecto, digamos, a los aviones más de estudio. Así que no me quise fiar mucho. Tenemos nosotros combustible máximo permitido. Son 191 mil kilos. Para el día de hoy vamos a estar llevando casi 30 mil. Vamos a ponerle 30 mil kilos. Vamos a bajar acá un poquito. De hecho, vamos a ir con un 20% por lo que es un vuelo. Es un avión para hacer vuelos intercontinentales. El vuelo para este avión es muy pequeño lo que vamos a estar llevando de tiempo de vuelo. Lo voy a hacer ahora y 10. De hecho, yo creo que lo voy a dejar ahí para que no me empiecen a saltar las alarmas de combustible bajo. Lo dejo ahí en un 20%. Y nada más ajusto entonces el peso máximo de despegue. Ok, vamos a ajustarlo para estar llevando takeoff weight y máximo. Que es justamente el peso máximo de descarga en 291.81. De hecho, ahí sí llevamos casi nada de carga. Entonces, vamos a bajarlo un poquito. Vamos a dejarlo por ahí. Más o menos ahí. Listo. Ya lo tenemos ahí preparado. La iluminación. Parece que está muy baja la iluminación de este día. Vamos a ver meteorología. ¿Está bien la hora? Sí, sí está bien la hora. Entonces, realmente de hecho ven como todas las luces de taxi de la pista también están todavía encendidas. Y es siendo que es ya tempranito. Ahora local. De acuerdo aquí serían las 8.48. Entonces, pues bueno. No habría más. Vámonos aquí al FMC. Y mientras pues los voy leyendo amigos. Ya deben dejar los comentarios. Vamos platicando. Si ustedes gustan. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Villahir? ¿Cómo estás? Gracias, Capi. Pues vamos a probar el 747. La verdad no lo he probado. Entonces, a ver qué tal nos va. Aquí por lo menos vemos que sí está trabajando. Está funcional lo que es el AIRAC. Desde diciembre 31 hasta enero 27. Ok. El último AIRAC que salió. De acuerdo. Entonces, vámonos aquí a Init. Ok. Parece que ya está alineado el avión, ¿verdad? Sí, ya pasaron esos 6 minutitos. Entonces, vamos a posición inicial. Aeropuerto de referencia de salida. Es el aeropuerto de Maroc. Ok. Y vamos a copiar la posición GPS. No sé si la tengamos aquí. O la tendremos que copiar de acá. Hoy sí van a necesitar sus guías, amigos. Para los que hayan ya volado con el 747 este mod. Van a necesitar ahí su guía para poderlo llevar a buen término. Entonces, vámonos a ruta. Vamos a poner otra vez aquí nuestro aeropuerto de salida. Vamos a llevar, digamos, que el proceso que llevaríamos con un avión, por ejemplo, como el PMDG. A ver qué tal, si nos va tomando cada uno de los pasos como debe ser, ¿no? Aeropuerto de San Pedro Sula. Es ok. Perfecto. Este es el destino. No, no está en database. ¿Por qué no? ¿Por qué no está en database? No empecemos ahí mal. Ah, sí. Ah, ya me había asustado. Ya me había asustado que parecía que no estaba en la database. Ok. Vamos a hacer el vuelo 16-01. Y vámonos a lo que viene siendo The Pature. Ah, nada más que checar el tema de la... De qué pista nos da. Vamos a ver. Verificar opciones de rodaje, servicios de tierra. Sintonizar Cocoa, autorización. Y solicitar autorización por IFR por instrumentos. Vamos a checar si ya con esto que pusimos de... Del flight plan. O ya sé. Vamos a hacer algo. Voy a poner el plan de vuelo como lo tengo yo. Y ya en caso final que me cambie la pista de salida, lo modifico. Pero para ver si toma el ATC toda la información que vamos a nosotros ingresar. Entonces vamos a salir directamente por la pista. Déjenme ponerme aquí el plan de vuelo a un costadito. Por cierto, amigos. Si se cae la transmisión, ya saben que... Inmediatamente ponemos un nuevo link. De hecho, hoy no me puse el teléfono. Déjenme ponerme el teléfono que si no no voy a poder ver cómo va la transmisión. Déjenme ver rápido. Ahí lo ponemos. Ponemos aquí. También para irlos leyendo de una manera más cómoda. Ahí está. Entonces. Vamos a estar saliendo de la pista... 07. Cuando hice mi plan de vuelo es la que teníamos activa. La 07. Y vamos a hacer la salida Nanjo 3 Uniform. A ver, vamos a buscarla si está por aquí. Nanjo 3 Uniform. Listo. Vamos, yo creo que a ejecutar. Vámonos a ruta. Página 2. Y ahí está hasta Ulapo. Luego vamos a tomar la Oper. Alfa 502. Vamos a irnos directamente a un board. que por cierto, así ya sí lo está tomando. ¿Cómo se llama este board? Déjenme bajar aquí en mi plan de vuelo. Para ir conociendo un poquito de la ruta. Entonces, este board es el de Managua. Es el de Managua en el 112-10. Ahorita lo vamos a ir inclusive en Charts. Pero bueno, para irlo teniendo como referencia. Entonces, el board de Managua. Justamente el que vamos a tener ahí en salida. Y de ahí nos vamos a ir directo. Ok. A otro board. A ver si nos lo toma de manera correcta. Vamos a darle sus tiempos aquí al FMS. De hecho, por lo que veo, tarda un poquito ahí en encontrar la información. Pero hay que darle su tiempo entonces. Este board es el board de Tom Contín. Es el 112-30. Y tiene las coordenadas. Parece que es este de aquí abajo. Ok. Porque este viene siendo Norte 53. Normalmente es el que más cercano aparece. Pero si yo veo las coordenadas. La coordenada correcta es este de aquí abajo. De hecho, vean. Se lo voy a poner aquí en el... En el plan de vuelo. A ver, déjenme abrirlo. Gracias, gracias por seguirnos, Leo. Gracias también por seguirnos por ahí. Buen Walter. Déjenme abrir aquí mi plan de vuelo y se los pongo para que lo veamos todos juntos. Porque si no, no quiero que nos perdamos. Y bueno, si tomamos la decisión. A ver, vamos a checarlo acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Acrobat? Creo que ahí está el Acrobat. Listo. Ahí parece que lo ven, ¿no? Entonces, aquí abajo, está nuestro plan de vuelo. Y aquí observo que está el board de Tom Contín en el 112-30. Y aquí en el mismo board nos aparecen lo que vienen siendo las coordenadas. Y aquí aparece oeste y aparece el 87-3087-13.7. Esto me hace a mí pensar que el board adecuado a seleccionar aquí debería ser este. Ok. Whisky. Ok. 0.87 grados, 13.7. Ok. Yo pienso que es este. Entonces, lo voy a seleccionar. Esperemos no errarla. Esperemos que sea el correcto. Normalmente es el primero que te aparece, pero bueno. No sé por qué. ¿Por qué sale así? Estamos volando por zonas que no conocemos tanto. Y de aquí nos iríamos a tomar otra aerovía. La 552. Hacia lo que viene siendo Nagel. Que vamos a esperar a que aparezca. Hay que darle su tiempo, por lo que veo. Bueno, no la tomó. A ver, lo repetimos. O ahí podría ser que no haya sido entonces el board correcto. Porque si no tiene la aerovía, puede ser que no sea el board correcto. No aparece. No me está apareciendo aquí directamente esa aerovía. Podría ser una falla de que no seleccionamos el board correcto. Entonces, lo que puedo hacer es hacerlo de manera diferente. Ahora vamos a ponerle aquí Clear o Delete. Vamos a darle aquí Delete. Borramos este. Y vamos a volver a poner el board. Y vamos a seleccionar el primero que aparece. Vamos a seleccionar este. Muy bien. Y a ver si de aquí ya nos toma bien la aerovía. No hay cambio. No la detecta. Y está bien en la Upper Alpha 552. Qué raro. Todavía de las cositas que hay que mejorar. Digo, no estoy checando que no está colocado de manera incorrecta. Entonces, lo que voy a hacer es que si no me permite colocar la aerovía, voy a tener que poner entonces punto por punto unos directos. Porque creo que de ahí todavía es un buen trecho. Déjame revisar aquí mi plan de vuelo nuevamente. Vamos a intentar algo. El siguiente punto después de Toncontin. Deberíamos de entrar justamente en la Upper Alpha 552 hacia Lepax. A ver, voy a poner Lepax de manera directa. A ver, vamos a colocarlo acá. Ah. Miren, ahí sí lo detectó. Pero, ¿saben qué? Sin la Upper. O sea, nada más tuve que poner Alpha 552. Ok. Y inmediatamente el sistema lo reconoció. Bueno, es un poquito diferente ahí la notación. Y en definitivamente el sistema lo reconoció. Un poquito más tuve que poner Alpha 552. Y en ese punto muy bien. Y, finalmente, ahí está. Lo reconoció. Y en la AUTOMAC. Y en la Aero. 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 Gracias. 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 Condiciones de pista. Todo esto está bien así. Vamos a poner B1, B2, B1, BRB2, 143 y Thrust Limit está colocado. Bueno, por aquí ya estaríamos prácticamente listos para salir. Las condiciones siguen bastante nubladas, así que a ver qué tal nos va. De hecho esta puerta no es para Heavis, no sé cómo pude poner aquí el 747. De acuerdo, pues por acá está ya colocado, vamos al piloto automático, ponemos Fly Director. Ah, se activan los dos de un solo movimiento. Y déjenme contactar a Torre a ver si nos da una autorización. Ahora vamos a checar. Sintonizar autorización de IFR por instrumentos de acuerdo a Fly Plan. A la mesa. Y ya la puerta de la mesa. A ver, ¿me habré equivocado? A ver, ¿me habré equivocado en el ICAO de salida? A ver. Ident. Positlinit. Root. Morroc. MH. No, está bien. Pero ¿por qué lo identifica como la mesa? Ahora vamos a decirle que si ya en último caso, pues nos iremos nosotros. Ok. Me acaba de cambiar la pista. ¿Por qué? Ya vamos a salir de las 7, ¿no? Boeing 747 Reapback es correcto. Contact ground on 121 decimal niner when I need to taxi. A ver, lo utilizar para dirigirse a la puerta de la mesa según previsto. Despegue en pista 25 asciende y mantenga 13 mil salida 124.3. Transponder 3677. Bueno, entonces tenemos que ir haciendo cambios en nuestra salida. A ver si eso nos lia un poquito. Perfecto. Entonces nos dice que ascendamos hacia 13 mil pies. Perfecto. Aquí voy con Flight Director. Vamos a ponerle unos 1800 de régimen de ascenso. Hay que ver cómo responde esto. Velocidad. Vamos a ponerle 235. Van a sobrepasar los 250 en los 10 mil pies. Perfecto. Y bueno, transpondedor 3677. Vamos a checar que ahí está bien colocado. 3677. Ya está colocado directamente el transpondedor. Nada más que entonces vamos a salir por la pista número 25. Vamos a estar saliendo por la 07 que tenía considerada. Entonces creo que va a cambiar la salida. Ok. Aquí vemos Open Chart List. Ok. Vamos a irnos a Stars. Perdón. A Sits. Vamos a poner un Show Overview. Para ver cuál nos funciona mejor. Y de hecho acá tenemos otra. Vamos a ponerla en vista 25. Parece que es la NAN 4 Uniform. Entonces vamos a poner esta. Es la NAN 4 Uniform. Vamos a ponerla sobre nuestro Overview. La voy a colocar ya fija. Entonces nada más cambia eso. ¿Qué vamos a tener que realizar? Voy a quitarlo de aquí para que lo puedan ver. La NAN 4 Uniform. Por cierto, transición 19 mil pies para esta zona. Nos dirigimos igualmente hacia el punto Ulapo. Y lo que tenemos que hacer saliendo de la pista 25. Es mantener el rumbo de pista 251. Hasta alcanzar los 4500 pies. Hacer un giro hacia la derecha hacia NAN 5. Y cruzar por encima. Por lo menos a 9000 pies o por encima. Y continuar el procedimiento de salida adecuado. Hay que tener este más en cuenta. Está el limitante de ascenso. 13000 pies en el Oscar Charlie 150. Vamos a ver si el avión lo toma. Pues vamos a ingresarlo. Vamos a ingresarlo directamente. ¿Qué borde tan contin pusiste? El primero o el que tiene bien las coordenadas. Puse al final Francisco el que tiene bien las coordenadas. A ver qué tal. Qué tal nos funciona. Bueno, según yo el que tiene bien las coordenadas. ¿Verdad? No lo puedo garantizar al 100. Pero es el que a mí me hizo más lógica. Entonces vamos para allá. Un segundito. Entonces vamos a cambiar la salida. Vamos aquí a salida. Entonces. Esto es lo que creo que no me gusta mucho. que vamos a poner aquí la 25. Y va a ser la Nang 4 Uniform. Dijimos. Nang 4 Uniform. Vamos a ponerle que sí. Y ahí me hizo un ajuste en la ruta. Déjame ver que no haya habido ningún cambio. Ok. Ahí está Nanjo. Bien. Y creo que tenemos ahí bien ya nuestro FMS. ¿De acuerdo? Por eso nos mantiene ahí a 13.000 pies. Ahí la restricción. Sí, claro. Es correcto. Muy bien. Sí, gracias Francisco. A ver qué tal. Qué tal nos va. Vamos arriba. Vamos arriba. Y a ver cómo funciona aquí el APU. A ver. Vamos a poner aquí. On. Y Start. A ver. No sé si aparezcan en alguna de estas pantallas. ¿Cómo aparecerán? A ver. Stat. Aquí aparece todo en cero. Nada más ir, por cierto, arriba. No sé. No sé si me haya falta. ¿Haga falta algo? No. No. A ver. Arriba. Ah. De hecho, miren. Ya apareció. Ya aparece APU Gen 1 Available. Ahora vamos a poner el generador. Ahí está el generador como tal. Como tal activo. Entonces parece que ya tenemos activo el APU. Muy bien. Bueno. Relativamente simulado. Está bien para ahorita que está todavía en desarrollo. Está activado aquí el Speed. Vertical Speed. Ok. Bueno. Está bien. Aquí tengo todo en cero. Sí. Apenas está en desarrollo esta parte. A ver. Fly Controls. Ahorita vamos a hacer una prueba. Ahí está el estabilizador colocado. Muy bien. Entonces vamos. Vamos a continuar. A ver. Vamos aquí arriba. Y vamos a pedir entonces a Cocotierra. Ok. Ok. Y así nos aparece solicitar rodaje. Y FR. Creo que no nos aparece como tal. Pushback. Sí. También. Pushback. Bueno. Pues señores. Pues a ver qué tal nos va en este. En este vuelo. El día de hoy. Esperemos que sea. Que esté todo bien. Tenemos todos los parking brake colocados. Parece que todo el sistema ya está. Checado. Pues vamos a pedir el pushback. Y empezamos a encender como tal. Como tal motor. Esperando que sea un gran. Un gran vuelo para. Para el día de hoy. Entonces vamos a pedir. Autorización. De solicitar pushback. Vamos a rodar hacia la pista 25. Ok. Vamos a poner los seatbelts. Y quitamos los parking. Aquí. Yo creo que voy a tener que quitar. Inmediatamente. Aquí el pushback. Por cierto. Aquí estamos. Sobre la terminal. La pista 25. La tenemos hacia nuestra. Derecha. O sea. Hacia acá. Ahí está la cabecera. Hay que hacer backtrack. Parece que sí. No lo sé. Ahorita vemos. O hay una. Una. Este. Vía. Lateral. Aquí en el aeropuerto. No lo veo. Ahorita checamos. Vamos a terminar ahí. Nuestro pushback. Porque. Este avión. Es demasiado grande. Y si no. Capaz. Y entramos hasta pista. Vamos a pedir ahí. La finalización. Del pushback. Yo creo que con eso. Ya podríamos. Salir. Ground. Boeing. Alpha. Sierra. 747. Requesting. The end. Of pushback. Ok. Ahora vamos a poner. Las bombas. Digo. Estamos tratando de seguir. Hay procedimientos lógicos. A ver. Qué tal. Qué tal. Funciona. Tengo combustible. En los centrales. No recuerdo. A ver. Tanque. Principal. De reserva. Uno. Tres. Cuatro. Tanque central. Cero. Ok. Necesitario. Las bombas. Están colocadas. Engine. Blit. Ok. Activación. Empurgador. Del motor. Del motor. Ok. Así lo dejamos. APU. Está como tal. Encendido. Entonces vamos a intentar encender el motor 4. A ver qué tal. A ver si. Si funciona. Conforme. Lo. Lo que espero. Vamos a poner motor 4. Aquí vamos a poner la vista de engine. Debe aparecer N2 subiendo. Ok. N2 está subiendo. Vamos a darle a un 22% más o menos. Y encendemos motor. Motor. Muy bien. Parece que motor 4 está encendido. Si. Vamos arriba. Encendemos motor número 1. Ok. Empieza a subir. Ok. 22%. Vamos a ver las camaritas externas a ver cuáles tenemos. Ah hija. Moviste la camarita. Espera amigos. Si hija. Gracias. Aquí nuestra copiloto Mari Carmen. Aquí. Ayudándonos a. Con el tema de la camarita. Ahí la dejamos. Muy bien. Dice. Por lo que viene el foro. Hasta cabina compartida. Permite. Ahí está. Excelente. Excelente. Pues a ver cuando hacemos una cabina compartida. Si te parece bien. Estoy en el vuelo de prueba. El avión no lo había. Utilizado. Y pues. Parece que está bien. Muy bien. Ok. Vamos a encender entonces el motor número. Número 3. Vamos arriba. Motor número 3. Esperamos a que empiece ahí a cargar. 9.10%. Pues la verdad para lo que llevo de. Ahorita con sistemas. Pues bien. Para estar. En fase de desarrollo. Bastante. Bastante bien. Vamos a encender el motor número 3. Lo que no veo por ejemplo. Que es correcto. Pues estos. Estos valores. No sé si sean los más adecuados. Pero. Creo que nos van a ser suficientes. Estos valores. Para poder realizar el vuelo. Podemos escuchar los motores. Muy bien. Parece que el motor 3. Está. Ya encendido. Ya nos aparece. Running. Vamos arriba. Y finalmente. Motor. Número 2. De hecho los engine bleed. Deberían estar activos. No estoy seguro. 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 sus bolitos. ¿A dónde quieren que volemos? La verdad es que aquí nos aventamos el tiro. A ver, quién sabe cómo nos vaya, pero intentamos llegar a destino de la mejor manera. Muy bien. Ah, perdón, no había metido la alimentación. No voy a encender nunca el motor. Ya decía yo que nave cambiaba. Ahí está. De hecho es el motor contiguo porque es el 2, no es el 3. Muy bien. Entonces ya tenemos nosotros autostart, está encendiendo. Perfecto. Creo que aquí la opción de checklist todavía no está, ¿verdad? No, todavía no está activa la función de checklist. Entonces, pues vamos a ir arriba. Vamos a ir otra vez arriba y vamos checando todo. Entonces aquí el tema de navegación está adecuado. El standby power está en auto. Quiere decir que si yo quito el APU Gen ya no debería de apagarse, aunque saben que creo que los APU Bleed, Engine Bleed deben de estar activos. Así. El APU lo podemos dejar ahí de manera automática. No pasa nada. Y vamos a quitarlo así el APU Gen. Aparece Available. Vamos a apagar el APU. Deben desaparecer las luces. Listo. Todo luce bien. Hidraulic Pumps están colocadas. Por aquí vamos poniendo ya nuestras luces de taxi. Windows Hit está colocado. Bombas están puestas. Por aquí arriba todo luce bien. Por acá todo también se ve bien. Entonces estaríamos prácticamente listos para salir. Vamos a tener que rodar ahí hacia nuestra derecha. Vamos a contactar a tierra. Vamos a la actualización. Y solicitamos rodaje. Voy a mantener fuera de pista 25 utilizando pista de rodaje alfa. Contacte control en el 118.6 cuando esté listo. Muy bien. Ahí ya nos aparece justamente la cabecera. Vamos a confirmar instrucciones. No sé cómo le voy a dar la vuelta a este enorme avión. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vámonos aquí abajo. Vamos a quitar parking. Ah, creo que el parking aquí está. De este lado. Ah, ¿dónde está la vista? ¿Dónde está la vista? Me lío a veces todavía con estas vistas de 747. Vamos a quitar los parking break. Ahí está. Y pues bueno, vamos a rodar. No me gusta mucho esta vista. Creo que la voy a dejar ahí. Vamos a dar un poquito de potencia. Ah, por cierto, algo que quería probar son los controles. Porque aquí en este caso yo nada más tengo una sola palanca. Entonces, a ver, vamos a poner aquí fly controls. Y vamos a checar. A ver. Izquierdo. Bien. Derecho. Bien. Arriba. Bien. Abajo. Bien. Ruder. Bien. Estaba el laser trim. ¿En cuánto tiene que estar? A ver. Debemos de ponerlo en... El trimado parece en cero. Creo que tuvimos que haberlo calculado. Pero déjame subirlo un poquito. Vamos a ponerlo en 7. Ya no responde mi mando. No está trabajando el trimado. Porque vamos a dejarlo así. Y este... Algo que también necesito checar. Es el tema de flaps que funcionen bien. Ahora vamos a bajar flaps. Vamos a poner flaps 20 ya de una vez. Ok. Que se vayan cambiando acá. Aparecen en pantalla. Flaps 20. Está haciendo el movimiento en pantalla. A ver físicamente. Se van bajando ahí los flaps. Si parece que sí. Vamos a buscar una... Una toma desde la ventana. A ver. ¿Cuál es ahí por aquí? La del tren es la 4. Entonces si son más o menos la lógica. Entonces debería ser entre la 11 y la 12. A ver. 15. Ah. Ese se ve muy padre. Vean esa toma. Esta está padre. Creo que es 14. No. 13 y 16. 14. 15. 15 y 16 son las de ventanas. Súper bien. Hay para poderla dejar en el despegue. Y la de tren abajo es la 4. Esta es la 4. Sale. Digo ya nada más para irnos... Irnos acostumbrando. 16 y 4. Sale pues. Muy bien amigos. Pues vámonos ya dentro de... De cabinita. Vamos a rodar. A ver qué tal. Qué tal nos va... En este rodaje. Hace un poquito de potencia. Escucho que todos los motores... Van de buena manera. Deja a ver las pantallas. Ok. Si mete un poco de potencia. Ok. Si están moviéndose los 4 motores a la vez. Muy poco espacio para el viraje. Dice... Y tú vas algo más para atrás. Tienes más espacio para... Para girar. Si da un poquito más... Más espacio. Pero parece que ahí la... Lo hacemos. Creo que nos vamos a llevar el Suisse. Aquí entre nosotros. Por cierto. Ahorita en el clima... Estuve checando. Ya saben que me gusta mucho el tema de... De volar ahí por Suiza. Y cayeron unas nevadas recientemente. Que se antoja volar otra vez por... Por allá. Ah por Dios. Nos vamos a llevar el... Al Neo. No voy a alcanzar a girar. Con mis alas. Lo voy a alcanzar a raspar. Si me lo voy a llevar. Fail. Una gran F. Lo voy a pasar en medio. Miren. Por más que gire. Como decía el buen Eduardo. Teníamos que habernos ido un poquito más para atrás. Para poder... Evitar este contacto que vamos a tener aquí con el Suiza. A ver si nos los detecta como... Como crash. Ah. Vamos a rozarlo. Ni hablar. Le voy a cortar ahí la banderita Suiza. Lo pasamos en medio. Como si fuese queso. Ok. Vamos para arriba. Ahora vamos a ver desde dentro. Pero... ¿Qué vista nos serviría? Esa vista está padre. Yo creo que deberíamos ir un poco más atrás. A ver. Ahí. Esta es más o menos la que trae el PMDG. Más o menos por aquí. Creo que se ve. Se ve bien. Ahora aquí no veo que haya para hacer backtrack. Ah si hay una pequeña zona ahí. Al final de pista. Por lo menos dice que rodemos. Yo creo que me convendría... Si por ahí, por esa pequeña... Entrada a pista, no. Va a estar interesante como vamos a hacer girar este 747 en tan poco espacio que tenemos. Va a tener que ingresar por aquí yo creo. Vamos a sintonizar Coco Torre. La autorización de ingreso a pista y despegue. Ok. Vamos acá arriba. Vamos a poner ya las luces de landing. Quitamos las taxi. Vamos a poner... Beacon and Boat. Nav on. Strobe on. Vindos al logo. Está bien así. Y pues vamos a ver que... Cómo podemos ingresar y dar ese giro. Voy a ir poniendo aquí ya mi información. Voy a poner aquí radar meteorológico. Yo creo que mejor nos vamos a ir con terreno. Tráfico. Multirain. Ahí está activo. Traffic. ¿Cómo se dice el tráfico está activo? No lo voy a en radar. A ver aquí. Sí está bien. En T.A.R.A. T.A.R.A. Ahí está. Vamos a dejarlo así. Pues vamos a ingresar a pista. A ver cómo lo hacemos girar. No sé si hay algún amigo aquí de... Justamente de Costa Rica. O quien haya volado ahí a Costa Rica. ¿Aterrizan por aquí 747s? O llegaron a aterrizar más bien. O de carga. O aviones similares. Aquí hay un escenario... También para Costa Rica ya desarrollado para 2020. Yo creo que lo voy a tener que instalar porque... Para Heavy si se complica un poco por acá. Vamos a ver cómo hago el... Aquí el giro. Creo que hay un poquito espacio. Voy a terminar en el pasto yo creo. Vamos a intentar abrirnos lo más que se pueda. Vamos a aprovechar... La mayor cantidad de superficie posible. Y obviamente vamos a tener que utilizar frenos. Aquí serviría mucho poder tener las potencias independientes. Para poder darle más de potencia a los motores derechos. Y dejar un poco atrás los izquierdos. Porque ahorita está haciendo... Digamos que potencian los cuatro motores. Parece que lo logramos. Estuvo bueno esta alineación a pista. Ok, vamos a parar acá un momento. Y vamos a checar que el Autothrottle esté activo. Porque siento que no. De hecho no, no estaba colocado. Autothrottle vamos a ponerlo ya en armado. Tenemos Fly Director activo. Autothrottle. Ok, Autobrake en RTO. Ok, Flaps 20. Confirmamos. RTO. ¿Por qué no pasarte? Ahí está. Perfecto. Engine fuera. Pantalla negra abajo. Perfecto. Y por lo que veo van sincronizados los dos paneles. Pero si aquí pongo Weather, se va al otro. O sea, todavía no están independientes. Perfecto. Bor está activo. Vamos a meter la frecuencia del Bor. Aquí en RAT. En radio. Y vamos a poner la de nuestro primer punto. Que voy a decir desde Managua. 112 10. Ya tenemos 112 10 activos. Y pues que sea un buen vuelo. Vamos a configurar nada más una cámara. Vamos a ponerla en vista libre, la 4. Para ver el tren de aterrizaje. Para ver cómo se pliega. Ahí está. Y pues vamos a meter potencia. Dice Eduardo, para volar este pedazo de avión requieres licencia de trailero y más. Y voy a hacer algo. Esto no lo ven ustedes, pero prefiero irme así. Lo que hice fue con Alt-GR y seleccionando el panel. Sacar una vista más amplia de mi batalla principal. Es que V1 me la marca muy baja. Me la marca en 120. Rotate. Vamos a subir lentamente. Lentamente. Vamos a seguir ascendiendo. Positivo plan. Get up. Boeing 747 contact Central America Center on 124 Decimal Tree. 124 Decimal Tree for Boeing 747. Central America Center, Boeing 747 is at 4,700 feet, climbing 14,000 feet. Boeing 747 Central America Center continue as planned. QNH Trees 0,000 feet. 0,000 feet. Buen simulador, dice Sergio. Sí, la verdad sí, muy muy bueno Ok, vamos a irnos modo Heading Vamos a poner gire rumbo derecha Piloto automático activo Ok, aquí modo Heading Vamos a girar Rumbo 070 Vertical speed, vamos a bajarle Lo que noté es que se fue casi a 4000 pies por minuto Ok, tened cuidado acá 10300 pies, vamos a apagar luces Entonces, si es cámara siguiente con A, Eduardo Flaps arriba Vamos a poner lateral nav Nos habíamos salido un poquito de ruta Estamos dirigiéndonos hacia Nanjo Ok, que el avión se estabilice ahí Lo metimos en las nubes Vean nada más, que maravilla A ver, vamos a probarle, Eduardo Vamos a poner lista externa Ah, sí es con la letra A igual Perfecto, excelente Entonces es igual que en el FSX Respecto a este comando Ah, que maravilla Ya lo encontramos Overspeed, Overspeed Overspeed, Overspeed Está marcando Overspeed aquí ¿Por qué Overspeed, señores? Se supone que vamos con Speed De hecho debería de mantenérmela ¿Qué onda? ¿Por qué? A ver, vamos con Vertical Nav Ok Yo ya también te escuché ahí El alarma de Overspeed Digo, ¿por qué es esto? Ya estamos llegando aquí al Magenta Que lo está manejando bien el Vertical Perfecto, nos está manteniendo en 3.10 aproximadamente Ok, la restricción justamente de 13.000 pies Bueno, vamos a seguir checándolo Este clima es muy típico Cuando llegamos nosotros a Costa Rica Nos ha tocado hacer algunas aproximaciones con Preper y FSX Y es algo que notamos mucho, ¿no? Que prácticamente empiezas a ver a pista muy muy cercano Ya a cabecera Confirmamos Si, es todo un tema el piloto automático esto Con H3005 Dice continúa a Oscar Charlie 150 Y manténgase a 18.000 pies Ahora vamos a poner 18.000 pies Vamos a hacerlo como si fuera en el PMDG Ponemos acá 18.000 pies Y hago un cambio rápido Fly level change a VNAV Me debe de empezar a ascender No está ascendiendo el avión Entonces, ¿qué hacemos? Vamos con vertical speed Esas son cosas que me esperaba Son cosas que realmente me esperaba Dice, continúe hacia Oscar Charlie 150 Perfecto, es así a donde vamos Reanude su navegación Y así anda y manténgase a nivel de vuelo 180 Boeing 747 Nos estamos dirigiendo ya hacia el punto Luego vamos a Oscar Charlie 151 Y estamos ascendiendo a 18.000 pies La velocidad La traemos en 3 De hecho está bajando la velocidad ¿Por qué? Ah, ya sé por qué Porque el autotrotron no está armado Por eso nada más Eso era el tema El autotrotron no estaba armado Entonces si tú no armas el autotrotron No te respete el speed Se va directamente con lo que tú tengas En el manual Yo tenía el 50% Por eso baja la velocidad Perfecto Seguimos conociendo el 747 Aquí en Flight Simulator 2020 Está bien el avión O sea, todavía falta un poquito Y más que nada acostumbrarnos nosotros también a él A cómo se siente La sensibilidad de los controles y demás Pero está bien La verdad para el tiempo que lleva Lo veo bien Vamos a ver alinear el heating 3, 2, 4 Ok, vamos a poner ya el radar meteorológico Vean nada más lo que tenemos Obviamente todo este tema de nubes Lo que no recuerdo es si pusimos Los antihielos en auto Está todo en auto Sí El Standby Power está en auto APU fuera Vamos a poner los Windows Heat Vamos a colocarlos Todo esto se ve bien Luces están apagadas Y 19.000 pies Era la transición aquí Estamos en 16.600 Todavía nos mantenemos con el QNH Que nos está dando Torre Ok Seguimos ascendiendo a 3 Con 314 De acuerdo Y de hecho lo que podríamos hacer Pero lo va a ralentizar Es irnos con Fly Level Change Mejor nos vamos así con Vertical Speed 315 Dice ¿Qué tal Adrián? ¿Cómo estás Cano? Muy buenos Muy buenos días Dice Adrián Hola soy nuevo en tu canal Bienvenido Adrián Espero que Que la pasemos bastante bien Estamos conociendo Acá el 747 El día de hoy Haciendo un vuelito Justamente Hacia tiendas Hacia tierras Hondureñas Estamos haciendo Algunas pruebitas Tanto de cámaras De todo De todo un poquito Conociendo Las diferentes Opciones Que maneja el simulador Con este 747 Es algo curioso Eduardo Ahorita por ejemplo Estoy en vista libre Ah Es que tengo que ver el exterior Ahí Ahí ya va a funcionar El A Listo Ahí lo tenemos Y gracias a todos los que están Unido También Gilberto Vásquez Bienvenido Jorge Andrés Bienvenido También Gabriel Bienvenido Sergio Todos los que están uniendo Gracias por estar por acá Otro tocayo Así es Adrián Hay bastantes Bastantes Adrianes por aquí Que bueno que estén Dirigiéndose Vamos a poner un overlay Para ver más o menos Cuanto hace falta Del vuelo No veo que hayamos puesto El overlay Nosotros Vamos a poner una vista Diferente Hay una vista Que me gusta mucho Que es Esta Desde la ventanilla Fíjense Las dejo colocadas Shift A Perfecto Eduardo Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ahí vamos Como si fuéramos Volando en este gran avión Déjenme ponerles La El overlay Para que podamos ver Cómo vamos Respecto aquí Al vuelo Lo activamos Somos el Boeing Nos llevamos hoy Librería Estamos con un vuelo Totalmente ficticio Y nos estamos Dirigiendo Hacia el aeropuerto Ramón Villegas Que no sé por qué El simulador Me lo identifica Diferente De San Pedro Sula En la ciudad De Honduras El Ramón Villada Morales Pero en el aeropuerto Internacional Ahí está Y déjame ponerle El overlay Acá En Nuestra transmisión Ahí está La barra naranjita Nos indica cuánto tiempo Hace falta Para llegar Y condiciones Del vuelo Dice Gracias Cap Saludos Desde Toluquito A la Bella Claro que sí Gilberto Dice Y adentro También Jesús Nos dice Eduardo Vamos a probar Vamos a ir probando Algunas camaritas Por ejemplo Acá estamos En la de cabina Estamos conociendo El sistema de cámaras De Flight Simulator También Por ejemplo Aquí no nos los da Pero es probable Que es porque Tenemos que irnos Aquí Vistas rápidas Creo que funciona bien Con vistas rápidas Estas de acá No tampoco Creo que no funciona En todos No sé Ahora vamos a ver Vistas externas Y vista exterior Creo que donde Trabaja mejor Eduardo Creo que es en vista libre Pero vamos a seguir probando Vean esa vista Está padrísima Sí Con la Con la Este Eduardo Sí mira Por ejemplo Nos metemos aquí En cabina Cabina piloto Nos vamos por ejemplo A piloto Primer plano Y aquí le doy Y no No cambia No hace el cambio Si nos vamos A instrumentación A ver si en instrumentación Lo hace En instrumentación Sí nos tenemos que ir Nos tenemos que ir a cabina Cabina piloto Incrementa Incrementa el crucero Y vamos a pedir 10 más A ver que nos dice Sí El ATC tenía Que queríamos ir Únicamente a 18 Vamos a pedirle Los 38 Que habíamos considerado Si no vamos a quemar combustible Y nos vamos a tardar Una eternidad Aquí Entonces vamos a poner 28.000 pies Ya vamos con BNAF Vamos a darle que sí Y vamos a pedir La actualización De otros 10.000 más Quiero ir a lo que tenemos En plan de vuelo 380 Ahí está 380 Ah Ok Aquí no dicen Que esperemos Pero que Por el momento 28.000 pies Que fue lo autorizado Voy a quitar la pantalla De aquí abajo De motores Vamos a dinero Flyplan acá Dex Muy bien Por cierto Tenemos ya 7 al fuera Sí 19.000 pies Barómetro estándar Ya vamos a disfrutar Un poquito Las vistas Externas Gracias Flytiger ¿Cómo estás? Gracias 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 Por dejarnos Algunas estrellitas más Gracias Pues andamos probando Uno de tus aviones Que Si no me equivocas Con el cual hiciste El vuelo Transatlántico Con el 747 Es la primera vez Que lo andamos sacando A pasear Y conociendo un poco Sus sistemas Ya en la mañana Digo Al inicio del vuelo Ya nos llevamos A una gran Una gran sorpresa Ahí rozando Nuestra ala Parece No sé No sé si fue un Tailstrike O fue un Con el ala Contra el Contrapista Que nos hizo repetir Ahí el El vuelo Pero Pues la verdad Bastante Bastante Bien para Para el desarrollo Que lleva este avión Hasta el momento Así que muchas gracias Por estar ahí Al pendiente Estamos aprovechando Este vuelito Prueba Para Igual probar Nuestro sistema De cámaras Ver que todo Funcione bien Esta cámara Me llama Demasiado La atención Alguien Alguien que fuese Piloto Que nos pudiera Dar una orientación Ustedes amigos Si tienen El conocimiento Para que son Estas Estas luces Estas luces Como se llaman Están muy Especiales No las había Yo visto La verdad O tal vez No las he visto Tan detalladas Tiene un nombre Especial Funciones especial Como trabajan Estas luces Sería muy Interesante Conocerlo Dice ¿Cuál es el programa Que utilizas Para hacer tus planes De vuelo Anthony? Utilizo Dos programas Uno es gratis Por ejemplo El que utilice El día de hoy Es directamente Sin brief Ok Lo dejamos ahí Sin brief Ok Creo que varios Ya lo conocen Es directamente Una página De internet Sale Es directamente Lo que nosotros Utilizamos Y si no Utilizo El Professional Fly Planet X Que ese si es De pago Es una aplicación Un programa Para PC Es el que utilizo Nos dice ¿Cuál es la altura Crucial asignada? Fly level 380 Estamos en ascenso Así es ¿Serán cámaras? No sé si sean cámaras Eduardo Pero pareciera ¿No? Pareciera que Podría tener Ahí un sistema De cabra Es acá Tal vez que Llevamos Estroboscópico Pero está Bastante Bastante Bonita Ya no Están Dando Autorización De ascenso A 380 El avión El avión se empieza A estabilizar Entonces Vamos a Fly Change Fly Level Change Be enough Y empezamos Nuevamente El ascenso Vamos a quitar un poquito Aquí el de zoom Rango 40 Vamos a ponerlo No sé Un rango 80 Creo que es Que es suficiente Temperatura externa Que llevamos Ya debemos estar En negativos Menos 25 grados De temperatura externa Perdón Ambiente 3 grados Positivos Ok 3 grados positivos Temperature Idea nada más Que maravilla Wow amigos A ver ustedes Que conocen la zona Que estamos encontrando Aquí parece Que son Montañas Parecen pequeñas Islas Islotes Con algunos Parecen volcanes O son simplemente Algunas elevaciones Algunas montañas Que encontramos Eso yo creo Que si es volcán Este de acá enfrente Se me hace que si es Si es volcán Bastante Bastante Bonita Este Este recorrido Gracias también Mi buen Tulio Lozano Bienvenido Bienvenido aquí A Maclares Aviation Y pues invitarlos Amigos a que se unan A que se unan Justamente con todo El equipo De SkySim Y cada uno De los Miembros Y también Streamers Que estamos Por ahí Quiero agradecer En primer lugar A FlyTiger Que está por Por acá Siguiendonos También agradecer La presencia De Eric Spirlow Que siempre está También al pendiente De las transmisiones Y bueno Obviamente también El canal de SkySim Con el buen Chris y Marco Gracias por estar al pendiente Y los invito a que vean Y se unan SkySim Que por cierto Para los que tengan X-Plane Y que estén unidos Allá a la compañía Aérea virtual Ya salieron Las Libraries Para podernos ver En Ibao Ya con Justamente las librerías De SkySim Ya están disponibles A partir del día De ayer por la noche Nos mandó ya Unas capturas Chris Así que es únicamente Necesario Actualizar Nuestra CLS Creo que se llaman así Las librerías En X-Plane 11 Creo que se conocen La CSL Perdón Y ya con eso Van a poder aparecer Volando Con la librería De SkySim Así que Únanse amigos Ya saben Que lo estamos esperando También Únanse también A nuestros canales Que estamos ahí Llevándoles contenido De calidad Y pues recuerden Que nosotros volamos A donde ustedes quieran Así que si dejan Ustedes Ahí sobre la descripción Los vuelos Lo que siempre les pido Son algunas restricciones Por tiempos Que no sea mayor A hora y media El vuelo Les pido que sea Nos indiquen El aporte de salida El aporte de llegada Y que nos indique También el avión Que quieren volar Entonces acuérdense Que nos aventamos Desde BFR Nos aventamos También vuelos comerciales Lo que ustedes gusten Traemos aquí ¿Qué tal José Carlos? ¿Cómo estás? Dice buenos días Ya extrañamos tus transmisiones Sí Ya me había acostumbrado Igual José Carlos Ven que estuvimos La semana Pasada Si no me equivoco Antepasada Ya ni sé Anduvimos prácticamente Toda la semana Transmitiendo Y pues bueno Volvemos a nuestros Oleros regulares Que es de sábados Y domingos Ocho de la mañana Ahora centro Y lo que se ve Y a veces vuelos Extraordinarios Por la tarde Noche Así es ¿Qué tal Gabriel? ¿Cómo estás? Buen día Bienvenido Bienvenido aquí A la transmisión Estamos dirigiendo Con uno Hacia la ciudad De Honduras A uno de los Territorios No sé si hay mucho Aquí que les guste El fútbol Pero saben que Hay una gran rivalidad Siempre entre México Y Honduras Y donde México Le toca normalmente Sufrir Es a donde nos dirigimos Hacia justamente A San Pedro Sula Ahí Donde México Rara vez Llega a Ganar Pues es justamente Donde nos dirigimos A San Pedro Sula Estamos volando Con el 747-800 Con un mod Que está disponible Ahí les voy a dejar También el link Para que lo puedan Descargar Entonces Esos aviones ¿Cuáles son? Perdón Esos este Volcanes ¿Cuáles son? ¿Ustedes los conocen? Gracias Sky Seam Y nos deja justamente Su link Para que se unan Y sigan volando Con nosotros Por cierto Recuerden que tenemos Base ahí en Costa Rica Estamos buscando Pilotos Para todas nuestras bases Pero pues también Ahí en Costa Rica Los estamos esperando El avión se está llegando A los 38.000 pies Se va a estabilizar Notamos inmediatamente Como los motores Empiezan a reducir Su potencia ¿Qué tal Christopher? ¿Cómo estás? Ya te extrañamos Christopher Muy buenos días Bienvenido aquí A la transmisión Que bueno Que se pueden Unir Y andar por Por aquí En la transmisión Estamos punto Llega a 38.000 pies Y pues vamos A verificar Cómo vamos Todo Todo luce bien Por acá Déjenme checar Aquí El tema De Las piernas Ok Nosotros tenemos Los diferentes puntos Vamos a sintonizar Ese board Que es el board De Managua Si no me equivoco Si el board De Managua Lo tenemos Nosotros En nuestro plan De vuelo Con la frecuencia 112.10 Vamos a sintonizar Aquí en Justamente En radios 112.10 Por izquierdo Borde Managua Esto veo que no está activo Si funciona Pero no me da No me da distancia Me hace falta algo Capiz No sé por qué No me está dando Todavía Lectura Y eso que ya estamos Unas 25.4 4 millas No sé si funciona El sistema De boro O lo estoy colocando De manera Incorrecta Dice Oye Yo también soy De Honduras Perfecto Christopher Pues vamos Para allá Creo que tú No recuerdo Si fuiste tú Christopher O quién fue Ahora sí se me olvidó Apuntar el nombre Del suscriptor Que nos pidió Este vuelo Hay por Honduras Que nos pidió Este vuelo Justamente Costa Rica Lo traíamos Programado Para la semana Pasada No recuerdo Dice Alan Saludos Chris Así es Capi Ya hiciste El vuelo A Honduras Que dijiste No pues es este Justamente Christopher Justamente Es este Nada más Que lo estamos Haciendo Fuera De línea Yo creo que El de mañana Si lo hacemos En Ibao Hoy tuvimos Problemas Pero no fue Problemas Del simulador Si no fue De falta De precaución Chocamos Ahí al momento Del despegue Yo creo que fue Un golpe Con la ala Parece La ala izquierda Yo creo que fue la que se Llegó a golpear La pista Y nos detectó Inmediatamente El simulador Ese Golpe Entonces tuvimos Que repetir El vuelo Ya aprendimos Y pues Vamos Mañana nos vamos Con Ibao Es un hecho Dice Anthony Te recomiendo Vuelo Lima Cusco Perfecto Antino Lo apuntamos Cuando una aproximación A Río de Janeiro Híjole Sergio Se me hace Que si nos da chance Villahir Lo hacemos Mañana Lo hacemos Mañana Te parece Ahí descargué Un escenario De Río de Janeiro Y la verdad Está súper Súper Bien Si te parece Lo hacemos Por allá Si nos da chance Villahir Que habíamos dicho Que para mañana El vuelo En Colombia Lo hacemos A Río de Janeiro ¿Les parece bien? A ver que Teníamos peor Ese Villahir Que ya había ganado Turno Como sea Ahí lo traemos Pero si vi Los escenarios Que recientemente Sacaron Y padrísimos Pues ahí vamos Capiz Ahí vamos Capiz Todavía Vamos a estar Un buen ratito Por acá Vamos a ir Verificando Nuestro plan De vuelo El último punto En ruta Es justamente Nagel Ok El que nosotros Vamos a tener Para hacer Iniciar Como tal Nuestra aproximación Vamos a tener Que checar Obviamente Condiciones Actuales Que tengamos Ahí en Honduras Porque si Entre la planeación Del vuelo Y obviamente Que tuvimos que Repetir el despegue Pues yo creo Que ya cambiaron Las condiciones Café Me gustaría Una aproximación Altoncontini Es bien complejo La aterrizera Ahí No Lo hicimos Ya una vez Alan Y Uff Muy muy complicado De hecho Pensaba traerlo El día de hoy Te estoy Honesto Digo No Este Vámonos Vamos a respetar El destino Porque Toncontini Es todo un reto Y con una aeronave Nueva Pues yo creo Que iba a acabar Acabar mal Entonces por eso Que nos fuimos Justamente Al aeropuerto También de los más importantes San Pedro Sula Para ver Que tal Que tal Los va Espero que no Vaya sido peor Porque tampoco Es que haya revisado Mucho de la aproximación A San Pedro Sula Pero sé que Con Toncontini No va a ser Tan complicado A ver Alan ¿De dónde eres? ¿De qué parte De Honduras son Amigos? Estamos llegando Ahí con la reina No sé si A este aeropuerto Que vamos Nosotros a aterrizar Haya llegado En su momento Este Una reina Un 747 Amigos No sé Ustedes Que son más Del área Si nos pueden decir Si había algún Tipo de vuelo regular Digo No sé si exactamente Aquí al aeropuerto De San Pedro Sula Pero no sé Si les contó Con Tiro No sé Ustedes Ustedes que son de la zona Me podrán decir A qué nos vamos A enfrentar Ahorita Ahorita llegando Soy de Santa Bárbara Amo y qué bueno Que aquí ya van Conociendo también A nuevos A nuevos capis De la zona Encontramos otro Techito Ahí de nubes Muy muy ligero Pues bueno Vamos a ver Un poco acerca De lo que nos vamos A encontrar Por dónde vamos Vamos a poner aquí Charts Esto lo pone En modo rendimiento No quiero que vaya A fallar Se corta la transmisión Amigos Ya saben Que en momento dado Volvemos a A crear un nuevo link Es por eso Que tienen que estar unidos Vamos a suscribirse A Maclares Aviation Para que no se pierdan Ninguna de nuestras Transmisiones Hay veces que se cortan Por temas de internet Que saben que no es lo mejor Aquí en México Pero Retomamos Retomamos los vuelos Aquí estamos en Managua Hemos pasado ya El borde de Managua Y nos estamos dirigiendo Hacia lo que viene siendo El borde de Toncontin Aquí nos dio un directo Nuestro plan de vuelo Nos dio un directo Nos seguimos directamente La aerovía La 502 De Toncontin Nos vamos a dirigir Hacia La aerovía 552 Pasando por Lepax Y después va a entrar Ahí otros Pues una Otros No sé si llamarlos Tipos directos O ya es parte De la aproximación A ver Creo que ya es parte De la aproximación De Nagle Approaches Arrivals Nagle A ver Que se vean Las aproximaciones De hecho ya es parte De la aproximación Esta de Nagle Entonces todavía Nos falta un buen ratito Un buen ratito Todavía Aquí Aquí volando Divirtiéndonos Un ratito Entonces amigos No sé si ustedes Me pueden ayudar A verificar Quien tenga ahí a la mano Condiciones meteorológicas De llegada Del aeropuerto Del Salvador Perdón Salvador De Honduras Perdón De San Pedro Sula Si me pueden decir Condiciones meteorológicas De llegada Y hacia qué pista Apunta Capitanes A ver si me pueden ayudar Para ir programando Todo En nuestra llegada Condiciones meteorológicas Capitanes Ayúdenme Por favor Ahorita lo sacamos Pero también Para que haya más interacción Aquí Nosotros tenemos El Top of the Sand De acuerdo a plan de vuelo Obviamente tenemos que Que confirmarlo Pero lo tenemos Una vez Que pasamos Lo que viene siendo Lepax Aproximadamente A ver Creo que No lo tienen a la mano Entonces lo buscamos Me acuerdo aquí La información Que tengo a la mano Del aeropuerto Ramón Villeda Tenemos actualmente Cientos Perdón Tenemos 12 nudos A 10 grados Visibilidad Más de 10 kilómetros Scatter A 2000 pies Broken A 7000 Temperatura 24 QNH 18 Altímetro 30 06 Excelente Pues va a ser Va a estar interesante La llegada Entonces 010 A 12 Entonces Si apuntaría Hacia nuestra pista 04 Creo que No la tenía Considerada Hacia esa pista Pista 04 De llegada ¿Cuál teníamos Considerada En el plan de vuelo? Hacia la 22 Entonces va a ser Hacia la 0 La 04 Mientras lo dejo Con una vista Externa Para que Puedan ir viendo Un poco Del vuelo Y no se Queden ahí Con los controles Ahí la dejamos Entonces Vamos hacia La pista 04 Nada más Que tengo Duda Si se puede Aterrizar Al 04 Está autorizada En el aeropuerto Llegar hacia La 04 A ver Vamos a ver Aproximaciones 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 No me aparecen Aproximaciones A la 04 No sé Si ustedes sepan Alguien ahí De la zona Me da Únicamente Aproximaciones Hacia la 22 Entonces tal vez A la 04 No está autorizado Aterrizar Dice Cap Te cuento Que este aeropuerto De San Pedro Sula Se inundó En dos ocasiones En noviembre Del año pasado Y junto En esta semana Se rehabilitó Para vuelos Internacionales Ah mira Que buena nota Que buena nota Alan Entonces ha estado Lloviendo bastante fuerte Por la zona Quiero entenderlo así Entonces vamos a irnos Hacia la 22 Porque no veo Aproximaciones A la 04 Tendría que revisar Bien cartas Para checar Si hay algo De alguna restricción Entonces Vamos a ir De acuerdo A nuestro plan De vuelo Vamos a Arrivals Y haríamos Que Llegada Último punto Nos deja En Nuestra Surpresa Siempre un reto Cuando llegas A nuevos destinos Ver que ILS Toca Y demás Hace una aproximación A RENAF Me parece A RENAF 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 Del aeropuerto Se conoce Como la mesa Es por eso Que nos estaba Indicando Ahí Muy bien Yo creo que nos va a tener Que vectorizar Vamos a poner La Noggle 1 Hacia la 25 Y luego esperamos Indicaciones Para vectores Vamos a hacerlo Así Vamos a poner Noggle Noggle Perdón 1 Esta de aquí Vamos a ejecutarla Lo tendríamos Que poder seleccionar El Arrival A ver Las 1 Es que nos da Aquí la transición Vamos a colocar Noggle Nada más Noggle 1 Así Vamos a dejarlo así Y vamos a checar Noggle Y vamos a checar Vamos aquí A Flyplan Ok Ahí está el board Justamente De Tocuntín Ahí está Noggle Y ahí está El LM003 Como referencia Del último punto Y a Deca Y nos victoricen O sea Vamos a dejarlo así Soles de Honduras Tegucigalpa Gas Tráfico Perdón José No te entiendo José Que si vamos Nosotros En Con tráfico O demás No te entendí Perdón Me perdí por ahí Gracias Eli Gracias Eli También saludos Saludos desde Honduras Tegucigalpa Que te parece Si hacemos un bolito Por allá también Mi buen Eli Grounder Speed Ah ok Perdón Ok Llegamos una Trio Speed De 285 Y tengo Tengo aquí dudas Todavía Respecto A la aproximación Tengo bastante Bastante Dudas Así que Vamos No me voy a fiar Voy a pedir autorización Por Instrumentos Lo que he notado Es que cada vez Que haces un cambio Como tal En el FMC Parece como si Te desconectara O Del Tema Del Control Nos dice Colocación correcta Contacto Radar 380 Continúe Justamente A nuestro Board Tom Continuando Siguiendo el Rumbo 335 Orden Descone Relación Y descienda Y manténgase A 240 Vamos a empezar Nuestro descenso Ok La VIA empieza En este momento A descender Siguiendo Siguiendo rumbo 335 Y continuamos Nuestra Navegación Vamos a verlo así Ok Vamos a empezar A descender Vamos a verlo así Es probable 1800 Y es que aquí todavía De acuerdo A nuestra FMC En Agile Tendríamos que estar A 38 8000 pies Es por eso Que con BabyNav No baja Entonces vamos a bajarlo Con Vertical Speed Ok Match 7.1 Flight Director Porque está apagado Ahí está Match 7.1 Y aquí nuestra Transición Es de 20.000 pies Aquí continuamos Con el nacimiento De este avión Vamos a VNAV Transition Altitudes No aparece nada No podemos cambiar Creo que la verdad No se puede poner Ok Esto no está activo ¿Qué más tenemos aquí? Acá está Transition Perdón 20.000 A ver Ah no Pero esta es restricción Esta es restricción En el descenso A ver Forecast No lo tiene activo Esta es una La restricción 244 a 10.000 En el descenso Como tal Muy bien Entonces Vámonos aquí A Pro Tenemos una diferencial Prácticamente De De 3.0 Vámonos aquí A Approach 3.0 A ver si lo puedo cambiar 6.23.1 Cross weight No se puede cambiar Tampoco Todavía no está habilitado Vámonos con un Flaps 30 147 De referencia Vamos a poner fijos No fix Tampoco está activo Bueno Todavía tiene algunas Algunas limitantes Directamente Del avión Vamos a poner Vamos a poner un poquito Un poquito de luz Un poquito de brillo También a nuestro panel También a nuestro panel Ahí está Reacciona un poco mejor Y lo que vamos a hacer La pista tiene Una longitud De 2.8 Kilómetros 2.806 Metros Aterrizando Por la pista Número 22 Ok Entonces Vamos a poner Flaps Entonces parece Un Flaps 3 A ver Que tal Que tal nos va Ok De acuerdo a esto Pues vamos Vamos bien Nos dice Aquí nuestra carta Tengo Tengo esta duda Digo al fin y al cabo Tengo una duda Aquí en nuestra Carta de aproximación Estamos haciendo La Nagel 1 Ok Aquí es importante Tomar esta referencia Aquí en Nagel Nos dice que tenemos Que mantener 13.000 pies Que es lo que vamos A buscar Luego nos vamos A ir a Lima Mike 004 10.000 Y bueno Vamos a seguir Como tal Esta ruta Yo supongo Aquí en este Punto En el último Que viene siendo El Lima Mike 003 Que desde aquí Nos van a vectorizar Hacia la pista 22 Pienso ser así O inclusive Hasta un poco antes Nos irán a llegar A vectorizar No estoy No estoy seguro Pero bueno Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo así Como sea De igual manera Voy a tener En referencia Lo que viene siendo El localizador Para hacer Nuestra aproximación Hacia pista Aquí tenemos Un IAF Que podría ser Este punto El 366 El 365 El 361 Ok Pero parece Que podría ser La RNP Que pista No nos empieza A liar Aproximación A la 04 Esto es lo que Les decía A veces Vamos a ponerle En espera Vamos a descender Vamos a descender Vamos a poner En primer lugar Aquí 12.000 Saben que Voy a ir Conforme a cartas Ok Ok Entonces En IEL Tenemos que estar Nosotros A 13.000 Pies De hecho Si vamos Bastante Bastante Altos Vamos Vamos a forzar Que baje El avión Vamos Voy a tener Que cancelar El plan Y me voy a ir Bajo Me voy a ir Con Este Directamente Con las cartas Porque Siento que es Incorrecto De hecho No tengo Ninguna aproximación A la pista 4 No sé Por qué Me está Dando Esto Vamos a ver El programa Que usas Para ver Las cartas De aproximación Se llama Charts De Navigraf Es de pago Amigo Pero es Bastante Bastante Padre Ya lo Lo voy a dejar Ahí Y voy Conforme A mi plan Entonces Aquí Tendríamos Que irnos A Arrival Quitamos Esta Y vamos A buscar La RNAF Transición L003 Vamos A ejecutarla Así Debe 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 Empezar A girar Vamos Con Modo Select Estoy Ajustando Aquí De Último Momento ¡Gracias! Ya vi, lo que hizo fue que me dio un directo directo hacia el LM003, pero vamos sumamente arriba. Estamos únicamente a 38 millas, tendríamos que llegar prácticamente con 7100, cosa que no vamos a lograr. Bueno, creo que lo llegue a lograr, a ver, vamos a ver, voy a ponerle ahí 7100. Dice, por eso es bueno tomarse unos minutos extra y mirar las cartas del aeropuerto y el clima para no estar aventurando ni adivinando cuál da para no dar pista o qué hacer. Saludos, capitán. Sí, Robin, la verdad sí. Sí, tienes toda la razón. Es lo mejor tomarse ahí una referencia porque ahorita el simulador nos está diciendo hacia la 04, pero no. Si nosotros vemos las cartas, únicamente está activa la pista 22. O sea, recuerda que ahorita nada más es la 22. Sí, entonces no llevamos una aproximación como debe de ser. Ahorita como dices, pues prácticamente estamos ajustando todo de manera sumamente manual, que no es lo correcto. Parece que lo vamos a lograr hacer, pero no es la manera correcta, como bien dices mi buen Robin. Más cuando vas fue en aeropuerto es que no conoce uno mucho, amigo. Tienes toda la razón. Doy toda la razón, amigo. Así es. Voy a tratar de que no sobrepase los 240. Y es que aquí, por ejemplo, perdimos todos los puntos intermedios. O sea, todos los mínimos, a nosotros no colocar bien la ruta, se pierden y corres el riesgo de estamparte contra un cerro. Ahí lo tengo controlado, pero no, no, no fue lo mejor. 14 mil pies. Vamos a cambiar aquí nuestro altímetro. Ok. Y vamos verificando. 2, 3, 5 por estar por debajo de los 10 mil pies. De acuerdo, rumbo 0, 2, 0, 1, 2. Vamos a ajustarlo aquí. 0, 1, 7. Estamos en condiciones de irnos directos hacia el M003. Ok. 8. Vamos a ponerle aquí. 0, 0, 3. Ya no lo ejecutan. Ok. 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 Gracias. 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 Casi no se ve. 11.100 pies. 2.35. Voy a bajar velocidad. Vamos a 2.10 Vamos a un puntito de flap Y bueno, les muestro que es lo que estamos haciendo Estamos aquí Estamos haciendo esta aproximación Lo que viene siendo Nail Ahorita hicimos un directo Justamente hacia Lima Mike 003 Y de aquí, llegando al M003, vamos a irnos Con esta aproximación Aquí vamos a estar a 7.100, que es lo que estamos cuidando Y vamos a tomar rumbo hasta Lima Mike 002 con máximo 165 Y vamos a tener que descender A 4.000 pies Y de ahí ya entraríamos nosotros Hacia nuestra Este siguiente punto, que es el Lima Mike 008 Y pues bueno Nos vamos a ir directo hacia la pista Número 22 Considerando el borde de la mesa El 113.9 Es la aproximación que estamos realizando Como bien dice el buen Robin Que nos faltó estudiar un poquito antes de la llegada Es una 1650 De NVIDIA Es la que estamos utilizando Dice Eduardo Prueba PF con PF ¿Cuál es el PF este? Mi buen Eduardo Dice Con Número PF O la diagonal del teclado Número A ver Ah, ok Lo que hacen los que los display Ya los abrió A ver Ok Directamente lo que hace es Sacar los spoilers Vale Vamos a seguir bajando A 7100 No recuerdo si era Es un comando con Shift Pero no recuerdo bien Debe de decir Arm Spoilers Es un comando No ejecutar Sino armar Es lo que nos hace Ahí falta Por cierto Todos los gráficos Que ven aquí Están en medio Lo único que está En ultra Son las nubes Esas si las tengo En En ultra Cuidado con esa Con esa montaña Vamos a ponerle aquí Hold Y vamos a ponerle aquí Hold Que mantenga esos 9000 9000 pies Un poco más Y ahorita vamos a bajar A 700 Y aquí nos está dando Ya justamente El El terrain Nos está dando Aquí que hay Un pico Y como vamos Un poquito desviados Vamos más hacia La derecha Del rumbo Que deberíamos de llevar Podríamos tener Ese problema al frente Entonces Tenemos nubes No nos podemos confiar Yo recuerdo No sé si era Con shift Todo En medium Excelente cap Se va muy bien Si Robin Digo lo único Que si está en ultra Te comento Que si es Este De las nubes Vamos a poner Ya luces Están activas A ver A ver Vamos a ver Spoilers Up Gustavo Se fue Shift No funciona Los despliega De hecho Aunque ponga Shift Lo despliega No deja No deja Pobres Mis spoilers Han de estar sufriendo De tanta apertura Y cierre Que estoy haciendo Uy Tiene que tener cuidado Porque toda esta zona No se ve Pero hay mucha montaña Toda esta zona Hay muchísima montaña No vemos Nada aquí No veo absolutamente nada Vamos a seguir Bajando Seguir descendiendo Una vez que pase Esta Este piquito Que Que Me tiene Este Me tiene preocupado Vamos a seguir Descendiendo A 7100 Y es que El mínimo La digamos Que aquí Nuestra Altitud de seguridad Son 9100 pies O sea No debemos Tampoco Tener ningún problema Pero Como si Hay que cuidarnos Shift Control Más Delay Ambas teclas Al mismo tiempo Shift Control Más Insert A ver Shift Control Más Insert A ver No No Capiz Lo vamos a tener que probar Fuera de tiempo Ambas teclas al mismo tiempo Sí Gustavo Pero no No nos deja Ahí se volvieron a desplegar No hay problema Aterrizamos con Lo único es que Al momento que aterrice Los despliego Digo En caso de que vea Que no despliegan Los despliego No hay problema Ok Ahora sí Vamos a bajar A 7100 No se ve Absolutamente Nada Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Entonces Ahora nos va a tocar Gracias a Daniel Ortiz Bienvenido También Gracias Y si no tiras el ancla Sí Gustavo No hay problema Por eso aquí estoy poniendo Un autobreak 3 Digo No me fío Vamos a buscar Y no pase nada Estamos buscando Los 7100 pies Y voy a empezar A bajar la velocidad Porque la carta Nos dice Que debemos Llegar a uno Máximo 165 Que te voy a poner Aquí un 180 De una vez Ya estamos cerca Del aeropuerto Ya nos falta Poquito para llegar Vaya aproximación Muy interesante Nos vamos comiendo Todas las nubes Prueba Alt R A ver Vamos a probar Tal vez es mucha velocidad Se protege No sé Vamos a poner al DR No Al DR tampoco No se ve Nada A ver como nos va a ir Como dicen Como dicen Si no lo ha modificado En la configuración Del teclado Debería ser diagonal En el teclado numérico Si Si pongo diagonal Mira Debe ya ir Mira Pongo diagonal Y se despliegan O sea No lo arma Simplemente Lo despliega Y es raro Es raro En fin Ahora vamos a bajar A 4000 pies Vamos a descender A 4000 pies Vamos a descender A 4000 pies Me parece que con eso Lo lograríamos Y vamos a bajar La velocidad A 165 Me parece Vamos a dar un poquito Más de flaps Va a pedir más flaps Velocidad máxima 165 Es máxima Entonces vamos a poner 160 Vamos a dar otro puntito Más de flaps Que hay que empiece a girar 1 R zambo 1 1 3 1 1 1 1 2 1 3 2 2 1 1 3 3 Allá me pide flaps 25 el avión Pero lo va a mantener así Gracias Flytiger Ayúdenos Esto va a acabar mal A ver que podemos hacer Alguien que nos ayude ¿Cómo podemos poner los spoilers? Yo lo que voy a hacer Es irme por acá Y lo voy a dejar ahí Ahí lo dejamos Es que saben que A menos que como dice Villahir Haya movido algo en mi configuración Digo no estoy seguro Pero bueno mientras ahí ya está armado Y si no, tiramos el ancla No pasa nada Ya vi Por defecto no están asignados en el teclado Busqué disruptores Y asignan una tecla Ah Entonces puede ser por eso Entonces ahí sí podría ser por eso Y no se ve nada señores No veo nada Estamos descendiendo ahorita Cuatro mil Y luego nos vamos a ir Hacia dos mil pies Un poquito más de luz Acá arriba En pista puede repetir los comandos Por si está protegido por velocidad Vale, vale, vale Pues esto ya se puso bueno señores Ya se puso bueno A ver cómo nos A ver cómo nos va No se ve nada por Dios No veo nada Y ref 147 Ahí ya me está dando el localizador 110.70 Pero vamos a dejarlo así A ver cómo nos va Entonces ahí tenemos que mantener Cuatro mil pies Y luego vamos a bajar a dos mil pies No sé ustedes Pero yo ya estoy nervioso Con esta aproximación Que no se ve nada Yo no sé si esté como lloviendo No estoy seguro Alcanzo a escuchar Como si estuviera pegando agua Pero no estoy seguro Y va a ser importante Que una vez que giremos Bajemos a dos mil De hecho voy a quitar Un poquitito de velocidad 5 militas más 155 Ahí lo voy a mantener Super genial Las vistas del Fly Simulator Sí Ricardo La verdad está bastante padre Dice Francisco Aragón Me gustan las aproximaciones Que no se ve nada Solo de la pista Cuando llegas a los mínimos Pues espero Francisco Que se alcancen a ver Según yo sí Debería verse A mí también me encantan Aunque terminemos estrellados Pero a veces aprendemos muchísimo De este tipo de aproximaciones Pues mantenemos ahí los mínimos Y cuando haga el giro Hacia la izquierda Vamos a bajar a dos mil pies Lo voy a ir programando Ahorita En breve Ahí está Voy a ponerlo Acá en dos mil Y una vez que lleguemos A dos mil pies Me lo voy a tener Que aventar manual Con la Simplemente Con la bendición A ver qué Qué pasa Rumbo dos dos uno Dos dos uno Como referencia El hitting Ahí está Y iniciemos descenso A dos mil pies Quiero llegar rápido A esos dos mil pies Empieza a girar Empieza a girar Gira, 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 gira Gira, gira, gira Perfecto Baja un poquito Creo que aguanto De unos 150 El avión Sin necesitar De flaps 25 Ahí manténme Ahí manténme Yo tengo el X-Plane 11 No sé si ya lo usaste Sí, Ricardo También lo usamos Bastante Dice un tequila Y nos persignamos Sí, por favor Capitanes Tripulación Prepárense Que esto puede ser Entretenido Ay, Dios mío Ay, Dios mío No se ve nada Aquí No veo nada Capitanes No veo nada Vamos a bajar Ya Flaps 25 Tren abajo Bajamos Velocidad Velocidad De referencia Dijimos 147 Vamos a quitar Ya aquí Terrain Usas alguna aplicación Para las cartas De navegación SeaCharts Es la que usamos De Navigraf Y yo no veo nada Esto no creo Que vaya a abrir De hecho Según lo que habíamos visto Ahorita que empecemos A bajar de los 2000 Debería de empezar A abrir un poco Pero No estoy seguro Vamos a mantener Un ratito Ahí los Los 2000 Por favor Que ya se vea algo No se ve nada Y ahí señores Ahora sí Que pase Lo que tenga Que pasar Hay lluvia Hay lluvia Está lloviendo Tenemos Bastante Bastante lluvia Whippers Están activos Los Whippers Y Hide Ok Piloto automático Fuera Y vamos a Ver que pasa Voy a tratar Voy a tratar De ubicar La pista Y aquí está Voy a tratar Y aquí está Y aquí está Vamos a ver Y aquí está Vamos a ver Las's Y aquí está Y aquí está Y jugamos desalineados No me dio bien el rumbo de pista No me agradó esto que estaban desalineados Esto se mueve brutal señores Esto se mueve brutal Voy a tratar de aterrizar pero No sé si lo logré Estoy fuera de pista Muy fuerte ¿Reversas? Oh my god Wow Era parirse al aire pero Dije esto lo bajo porque lo bajo Vamos a rodar un poco más Tiene los autobrain colocados Esto estuvo brutal amigos Espero que hayan disfrutado Vamos a seguir mejorando Esto creo que era para irnos al aire Pero bueno También nos divertimos un ratito Así que amigos que estén muy bien Cuídense Que tengan un buen sábado